Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Cáncer, Cáncer, comencemos con tu lectura. Cáncer, recordarte que estamos en la temporada de Virgo. Virgo es un signo de elemento tierra. Hay mucha conexión con el cosmos, con el astral, con las señales en todas partes. Ya saben, muchos de ustedes en Instagram y en Facebook subí la información de esta luna nueva en Virgo que acaba de pasar este 27 de agosto, que es la energía que vamos a tener prácticamente en el mes de septiembre. ¿De acuerdo? Con la visión taoísta de la elementalidad. Y también, mi querida, mi querido Cáncer, realicé un video de lo que es... Ok, ya salió una carta. De lo que es la energía de Virgo. Solamente hablando de ello, claro, muchas otras energías se van a conectar. Muchos otros campos energéticos van a estar disponibles. Pero el más denso es de la energía de Virgo. Es esa energía de portal espiritual, del guardián espiritual, de las señales espirituales. Y con señales espirituales sí, podemos pensar mágicamente. Un ángel nos va a hablar o un demonio se nos va a aparecer. No lo sé. Pero lo importante es observar, aprender a observar para generar conocimiento de lo que se está procesando en la realidad. ¿De acuerdo? Así que, bueno Cáncer, aquí debajo te dejo el link a ese video. Aquí debajo en comentarios o en la caja de descripción. Así como en Instagram y Facebook ya saben que tienen información para todos ustedes. Y yo creo que el 5 de septiembre más o menos ya tendré subida la información para cada uno de los signos de la temporada de septiembre. ¿De acuerdo? Bueno Cáncer, vamos a comenzar con tu lectura. Dos de copas. Diez de bastos. Haz de copas. Wow, Cáncer. Mira, aquí hay personas que se van a estar conectando a ti con mucho esfuerzo. Mira, diez de oros. Cáncer, ¿cómo te digo esto? Tú sabes que yo no hago solo en un ámbito, un aspecto de la energía, las lecturas. Pero hoy sí que el amor, no solo de una pareja, sino también de la familia, amistad, está súper presente. Aquí hay personas que tal vez se sienten como arrepentidas dirigiéndose a ti por haber hecho lo que sea. No importa, Cáncer, el enfoque no es ese. Sino este arrepentimiento es no haberte valorado, no haber reconocido aquello que les brindaste como oportunidad, aquello que les ofreciste. Y aquí son entregas profundas. De tu parte, Cáncer, hay una entrega total, ¿sí? O hubo una entrega total a algo. Y aquí siento que hay una persona que con mucho esfuerzo quiso tomar esto o está queriendo tomar esto. Es como intentar, imagínate si es amor a tus hijos, intentar a tus hijos ser paciente, ser con tus hijos paciente, etc. Tratar de que a su tiempo vayan algo, pero tus hijos súper enojados. Un proceso normal. O con tus padres, que por tus decisiones, etc. No pueden aceptar esto, no pueden creer esto. Pero al final de todo esto es el valor que hay en haber tenido el coraje. O sea, el valor, la maestría interna de despertar tu guerrera, guerrero interior para o brindar esa energía o tomar esta decisión. Y es ahí donde estas personas se reconectan de manera natural porque ahora se han iluminado con tu energía emocional, Cáncer. No sé si tal vez en el pasado hubo una especie de cansancio ante hago todo esto y es como no me reconocen o no me escuchan, no me hacen caso o no les interesa. Ok, eso fue una experiencia, pero aquí también entendiste que no puedes ir entregando esperando a que los demás que te escuchen, que te vean, que te lean o que reaccionen como tú quieres. En ese entendimiento tú estás sanando esto. Tú entregaste lo que tú tenías que entregar porque eres una persona cáncer emocional, empática, compasiva. Pero seguiste tu camino, curiosamente cuando ya vieron que ibas avanzando, Cáncer, ahí van a reconectar a decir ok, Cáncer, lo entendí. Esto va a ser un proceso interesante en esta temporada de Virgo. Por eso te digo, no sé qué habrá pasado, Cáncer, que le dejaste algo muy en claro a algunas personas. Incluso no esperes esto como una reconciliación de si es de pareja volver a andar con alguien o que las cosas de principio vayan a volver a andar igual, sino son de manera tranquila, de manera lenta. ¿De acuerdo? Simplemente como para hacer las paces. Pero aquí hay una persona a la que le está costando esfuerzo aceptar esto. En tu energía ya está esto sanado. Por eso puedes ir y venir, pasas enfrente o estás muy lejos, no pasa nada. Pero aquí hay alguien que con mucho esfuerzo va a la conexión. ¿De acuerdo? Pero en el fondo es recordar todo lo valioso que tú eres, Cáncer. Bueno, vamos a continuar con tu lectura. Incluso es por un trabajo bien hecho. Por... Si hay un algo bien hecho. Y te aviso, vas a recibir tus frutos, Cáncer, por haber hecho esto a tu manera, pero con tal brillo que es como decir, venga, la instrucción. Imagínate, si fue una tarea en la universidad, también pasa algo así. Pero no le hiciste como la pidieron, pero hiciste tal vez algo más bonito, más interesante. Y dices, venga, sí, Cáncer, el universo te escucha y te dice, te lo mereces, te mereces esto. La carta del diablo. Es lo que te digo, Cáncer. Aquí hay alguien que está luchando con su ego. Amistad, familia, pareja, no importa, pero hay alguien que tiene una energía muy limitante. Pero cuando tú vas en la vibración del amor, el amor no es que vaya a entrar obligadamente en esta persona. Pero es como una persona que está generando una vibración, una energía, o si lo quieres ver científicamente, ondas cerebrales gamma. Eso existe. Por estar en estados creativos bastante potentes, por estar en estados de empatía, de compasión muy altos, en armonía con el universo. Eso lo estudian en la ciencia con los yoguis. Y entonces ese amor, ese sol que está ahí, no se puede negar. Y es como, ¿cómo me oculto del sol? ¿Cómo hago que no me llegue ningún destello de energía? Eso es imposible, ¿de acuerdo? Entonces aquí es como naturalmente alguna persona va a estar alejándose de su propio mal. Porque le estás dando la señal a luz, la energía, la dirección cáncer. ¿De acuerdo? Entonces es todo a su tiempo, ¿de acuerdo? No aceleres el proceso de nadie. Porque aquí veo que es el aprendizaje de otra persona el poder andar. Últimamente ustedes cáncer han dado modo maestro, ¿sí? O sea, ya no tomándose las cosas como personales, directas. Es decir, soy una conciencia, pero también esa otra persona soy yo. Entonces me entiendo, me comprendo. Ya no me limito porque debe ser así o esto debe formularse así. Y es, espero todo de mí, me lo doy a mí y estoy conmigo. Entonces ahí estás tan en paz. Que sea lo que pase en el allá afuera, está muy bien que pase. Pero vas a incidir con creaciones luminosas, cáncer. Tres de bastos, sí. Tú estás viendo hacia el frente. Es decir, tienes como los brazos entregando a todo. Y eso naturalmente genera frecuencias en otro cáncer. Hay que acordarse de esto. Tu estado del ser también le da energía a otros, aunque pase lo que pase. Que no se hablen con alguna persona. Que no estén ahí en presencia. Tu estado del ser sanando también ayuda inconscientemente, al menos, a sanar a otros. Entonces ahí tú también te liberas de un proceso de energías pesadas. Al sanar tú, eso genera una frecuencia cuántica. Una posibilidad para esas personas. Que la quieran tomar o no, esa ya es su libre albedrío, ¿de acuerdo? Porque aquí, mira cáncer, creo que te has dado cuenta que alguna persona ha estado queriendo... ¿Cómo decirlo? Para que no suene tan abstracto. Contratos con el diablo. ¿Qué es esto? Contratos con el diablo, no lo tomes tan literal. Es apegarse a una situación que ya se sabe, con la carta del diablo. Es alguien que ya se sabe que esta situación es mala, que es difícil, que es por ego, que es por... Sí, por ego, por narcisismo, por... Quiero molestar, sí, o quiero... Si me siento mal, quiero sentirme peor para... Pero bueno. Entonces, es ahí donde hay algo en el interior de cada persona, sé en el camino que esté, que siempre se despierta cuando aparece otro ser que empieza a vibrar de otra manera cerca. Entonces, esto también despierta. Es como una semilla, una plantita. A mí me gusta esta metáfora, una semilla que está debajo del concreto. Entonces, la sabiduría e inteligencia divina buscará la manera de florecer, pero a su tiempo. ¿De acuerdo? Sé muy paciente con las personas a tu alrededor, cáncer. Enfócate en lo que estás creando, en dar, compartir. Dar, compartir no es que vayas detrás hacia los demás, a que te escuchen, a que te hagan caso. No. Tú compartes y de pronto una persona aparece adelante, estás en tu vibración. Eso se siente, ¿sí? Para que puedas mantener este estado del ser que te está llevando a la conexión armoniosa con las personas. Y seguramente esto ya te está resonando porque con algunas personas estás fluyendo increíble. Pero tal vez con las personas que tú quisieras fluir increíble, no. Esa es tu misión de alma karmática. ¿De acuerdo? Ese es tu aprendizaje. Aprende a fluir con todos por igual. Y aprende a ser exactamente la misma persona con todos y ahí ganarás un nuevo estado de maestría. Mira, ¿sí? Diez de bastos, cáncer. La carta de Virgo. Mira, aquí también son caminos cruzados, cáncer. Por experiencia, por sabiduría. ¿Te acuerdas que te dije sabiduría, inteligencia ancestral divina? Es esto, la temporada de Virgo. Que de hecho de eso hicimos un video. Algo, aunque no quiera aceptar, llega a tu destino. ¿Sí? Alguien, aunque no quiera aceptar algo, sabe, cáncer. Que no es que te esté dando humos, cáncer. ¿Sí? Porque puede ser en diferentes situaciones. Pero a alguien le está costando aceptar que la manera en que tú estás haciendo las cosas. Tal vez imagínate que tú eres una muy buena, un buen trabajador. Y has hecho algo que no es ordinario en tu trabajo, pero funcionó. Y entonces eso está dando resultados. Pero no, los demás quieren seguir las normas. Esto va a ser muy común, ¿sí? Por las conjunciones planetarias que está teniendo Saturno, Urano, Géminis en Marte, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte por la retrogradación de Mercurio, que es una energía que se va. Y esto es como si tú te hubieses ido, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿quién nos va a solucionar? Venga, pues tenemos que ir con cáncer. Porque cáncer es quien nos está aportando esto, ¿de acuerdo? O simplemente una persona. Imagínate, si esto es una pareja, que alguien va a tener que aceptar que cáncer, reconocer el amor honesto es difícil en las personas, porque no todas las personas tienen esa disposición de ir con esta energía, de hacer las cosas bien. Y aquí alguien va a tener que romper mucho su ego contigo, cáncer. La carta de loco, sí, tú te liberaste. Así como de un día para otro dijiste, solo me desconecto, no tengo que hacer nada. Solo elijo mentalmente, energéticamente, emocionalmente desconectarme. Y ahora llevo mi atención a mis cosas, sigo mi día, sigo mis rutinas, voy perfeccionando todo. Y ahí esa liberación pudo haber impactado a alguien. Decir, ah, ¿qué onda, cáncer? Como que, ¿por qué nos olvidas? No, no es que los estés olvidando. Es que estás tomando prioridad de lo que se puede conectar en armonía con las personas. Porque siento que algunas personas solo han generado demasiada desarmonía que ya en tu nivel evolutivo, pues tienes que decidir sabiamente. Seguir avanzando, cáncer. Tres euros. Planes. Sí. Si es que tú te has liberado de ciertos planes a como los quería hacer alguien. O situaciones que de pronto son demasiado exigentes por parte de alguien que no da lo mismo que pide o exige. Pero a pesar de ello, tu vibración ahí está. Solo que ahora estás diciendo más amorosamente, amablemente, no puedo, discúlpame. Y es como si estas personas dijeran, ¿cómo que no me vas a ayudar? Si es tu obligación. Como estas frases en la familia. Porque eres mi familia, tienes que ayudarme. No, no hay obligación con eso. Pero bueno, es cada quien. Sí, porque hay una energía así, cáncer, bastante presente. Como decir, es que no lo era todo para ti o no eres mi mejor amigo, amigo. ¿De qué se trata? Es claro, tú los amas, pero también te amas a ti. Entonces, es como si de pronto siento que tú estás decidiendo conflictuar, limitar, rechazar o exigir cosas que no eres tú o no das. ¿Por qué yo tendría que hacerlo? Sí, hay fuertes aprendizajes en tus vínculos con otros. Por eso, el dos de copas es tu carta central. Guau, y el corazón me está latiendo a todo lo que da. Te estás escuchando la sabiduría del corazón. Y seguramente muchas personas a tu alrededor, cáncer, también lo están haciendo. Siete devastos, cáncer. Mira, no es que esto te lo esté diciendo que va a pasar así, pero es que hay alguien que no va a entender. Va a tratar de llamar tu atención, sea como sea, generar un drama, un conflicto, o algo, 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 para que tú voltees hacia allá. Porque hay alguien que te siente mirando completamente y hacia otro lado. Y la cuestión está en que hay conciencia en por qué te has volteado, porque alguien sigue de la misma manera. Pero mira, no es que este conflicto o drama vaya a ser contigo. Ahora eso se representa como un energiespejo en la persona y lo mismo que no cambia la persona, más en la temporada de Virgo, que es sincronía absoluta, se le va a estar reflejando con personas a su alrededor. Por eso no te sorprendas si de pronto hay alguien que dice, o te enteras, o igual y no te enteras, pero vas a sentir esa vibración de que alguien vuelve a tener problemas con algo que ya los tuvo contigo, pero ahora esa persona, como sigue en esa vibración, replique esa vibración a donde va y pues así. Sí, como un virus. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir cáncer. Rey de bastos. Sí, aquí una fuerte transformación con alguien, mi querida, mi querido cáncer. Alguien va a transmutar dentro de una situación conflictiva con alguien. Y es ahí donde se van a aceptar las cosas, cuando por fin les hagan lo mismo cáncer. Es una energía muy sincrónica cáncer. Sí, es que a veces... Ok, nadie tiene la verdad absoluta ni la mejor forma, pero cáncer, creo que al menos has hecho las cosas para estar en calma, bien, ordenadas, reales, honestas, y aquí alguien no. Entonces, como tu conexión sigue fluyendo muy bonito con otras personas, pues ahí te estás generando, te estás creando en el tiempo presente, en armonía. Entonces, esto hace también que toda esa energía es como, imagínate una energía como un pulpo que está pegado a ti, lo desconectas y ahora se pega a otras personas, pero por sincronía de la temporada de Virgo se conecta con personas que están en esa misma frecuencia y aquí alguien o varias personas cerca de ti se van a dar cuenta de lo que estaban haciendo mal. Reina de copas. Y hasta se van a poner emocionales, nostálgicos, cáncer, por acordarse, por volver a escuchar tu entrega, tus palabras, lo que dejaste, la semilla, iba a florecer en medio de una situación. Ya lo vas a ver, cáncer. Bueno, cáncer, finalmente quiero tu energía del oráculo del Tao. Ok, cáncer. Sí, mira, es curioso, es que es el dos de copas, pero esto es como un alma karmática, sí, un alma karmática, que una persona que tenía un aprendizaje que tú necesitabas en esta vida, pero en forma de karma, o, y tú también tenías un aprendizaje karmático para esa persona, o sea, tú eras el karma de alguien y alguien era tu karma. Aquí tú ya estás reestructurándote de tu karma, ya aprendiste y asimilaste, ahora le toca el turno a los demás, a todos los demás. Por eso, va a ser normal que en esa distancia encuentres una paz absoluta y los demás lo interpreten. Y mira, qué curiosidad. Y la carta del conflicto. Y date cuenta que son dos personas, bueno, estos son elementales golems y aquí dos personas, el conflicto, este se llama los antagonistas, y en el centro tienes al dos de copas, mira qué similitud. Pero, ¿y qué te decía? Varias personas que se conflictúan porque ya se juntaron con las de su misma vibración, que es el siete de bastos. Entonces, aquí lo que va a pasar, cáncer, es que en esa ausencia, en este ok, haber aceptado tus errores, transformarlos, transmutarlos, sanaste esa parte, seguiste avanzando, pero ahora estas personas se sincronizan con sus similares. ¿Sí? Las almas karmáticas siempre van emparejándose. Si ya no aprendieron el karma contigo, ahora va a ser mucho más rápido el aprendizaje con otra persona. ¿De acuerdo? Vamos a tomarlo así, una expareja con la que tuviste problemas porque te fue infiel, venga, tú ya sanaste esto, ya los perdonaste, seguiste avanzando con tu vida, pero ahora esa frecuencia rápidamente los conecta con otra persona que les va a hacer lo mismo y eso se vuelve una frecuencia infinita. Es como el amor, cuando vas siendo buena persona compartiendo con los demás, eso se despierte en otros y quien eleva esa misma vibración pues puede compartir más. Por eso te decía que era como algo que se expande. Lo mismo sucede con estas situaciones conflictivas. Así que no te sorprendas si de pronto todo mundo anda de malas a tu alrededor o muy en un estado negativo. Si puedes ayudar, ayuda a cáncer, va a ser lo mejor porque vas a aprender ahora a generar la maestría del compartir lo que tú ya sanaste. Si no, pues solo mantente a la distancia para que puedas seguir procesando esta situación. Mira, son varias situaciones, por eso son varias personas. En muchos casos estos eran personas que eran muy obstinadas, agresivas, impulsivas, hostiles, tenían ansias de poder, muchos celos, era una competencia no de niños, de juego, de ah, me divierto, te gané, perdí, si no pasa nada. No, una competencia estricta, dura y esto tú lo detuviste y controversia, ¿de acuerdo? Y en este caso el antagonismo, puntos de vista opuestos, malentendidos, diferencias personales, falta de armonía, cáncer, problemas de comunicación y al final distanciamiento. Que en todo este sentido, cáncer, mi perrita siempre rasca cuando estoy haciendo lecturas y estoy intentando descubrir qué significa esta señal, pero bueno, voy a continuar con tu lectura, cáncer, por si se escucha. En este sentido, cáncer, aquí has integrado algo de valor dentro de situaciones muy problemáticas, ¿de acuerdo? Toda situación nos enseña y ahora creo que estás aprendiendo a ver el valor, la enseñanza de estas situaciones. No tampoco para que te dejes llevar, manipular, controlar, sino tal vez esto te enseñó a defenderte, a soltar o afrontar, sea como te resuene, ¿de acuerdo? De hecho, acabo de subir unas historias en Instagram respecto a eso, cáncer. Bueno, cáncer, eso ha sido todo por el día de hoy, de verdad, gracias, gracias, gracias por tu conexión, por tu información, por tu energía, ya saben, en Instagram, Facebook, siempre hay contenido para ustedes, así como en TikTok y aquí debajo te dejo el link al video de la energía de septiembre que es la energía de Virgo. Bendiciones, cáncer, los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de tres o cuatro días. Adiós cáncer.